Ay, es que son unas tomas importantes Vámonos Vámonos Agarren sus cruces No se queda nada Revisen el cargador Yo lo metí en tu bolso Sí, ahí está en tu bolso Tenía un poco más pesado, ¿verdad? Sí Bueno Ajá ¿No se puede ver? Ajá Agradecerse, porque no somos viejos No somos borrachos Ajá Ay, no Le diré, ¿cómo vas a despedir? No, esto demás, ni vas, ¿qué hay? ¿Qué pasa, no? No, no lo sabe No, no lo sabe De esta empresa de vacío ¿Qué tal? ¿Qué tal?